¡Hola chicos! En la villa, por cierto Tengo un Pokémon que puede evolucionar ya Me he dado cuenta Mirando simplemente los objetos que tenía He visto que había uno que brillaba y he dicho ¡Uy! Que puede evolucionar este Así que, vamos a verlo eso Y por cierto, mira, ya que pasamos por aquí Oye tú A ver, este quería un Weasel Creo que ha atrapado uno recientemente O no Igual no No, creo que no terminé de atraparlo Bueno, le voy a volver a enseñar el Weasel más grande que tengo 73 Espera, espera Pero márcame solo Weasel, tío 0,76, tío 0,76, es verdad, tío 0,76 No quiero parecer desagradicido Pero creo que mientras ese es uno que me da al menos Anda a la mierda, anda a la mierda Madre mía El día que encuentro un Weasel así No sé, fliparé A ver, ¿qué han construido nuevo? ¿Qué han construido nuevo? La villa Pues mira, aquí están montando algo No sé lo que es, pero aquí están montando algo Aquí están montando algo Y aquí a la izquierda antes estaban montando algo Vale, y no sé si lo han montado ya ¿Es esto? A ver Cuanto más campamento que tengamos Más fácil será viajar hasta las zonas más remotas ¿No? Aquí atrás estaban construyendo algo Vale, es esto de aquí A ver Parece verduras eso que hay afuera ¿Hola? ¿Lo puedo comprar aquí? Yo me he mudado y soy por una sola razón Adoro los fumieros de ardilza Pues no parece que Que vendan nada Esto parece de construcción nueva Pero no parece Esto es nuevo Esto es nuevo 100% Pero no parece que pueda interactuar Ni puedo hacer nada Ni puedo comprar verduras Ni puedo hacer Mucha historia ahí Bueno Aquí está la huerta ¿Han crecido algún Uris? Sí Vale ¿Cuántos consigues? 34 gonguris Y 6 pochos Perfecto Pues planta Para gonguris Planta para gonguris Tío Los gonguris Son clave Y tú me da una Este me da una petición Vale Vamos a ver todas las peticiones nuevas que hay Vale El chico de la división de investigación Tú siempre tan oportuno Quería salir agrandando este huerto aquí Pero el tema de la irrigación Lo veo complicado Si tengo que arreglármelas yo solito Vendría como agua Además Y un poco Conocíais algún movimiento de tipo agua ¿Puedes prestarme agua? Sí Sí, claro Le vamos a dejar un Weasel Ah, que este Ah, que estos Weasel no tienen nada de tipo agua ¿Qué dices? Pues bueno Pues te dejo un Psyduck Pues te dejo un Psyduck Ya ves tú Sí, ¿no? Sí, sí, le dejo un Psyduck Tengo varios Le dejo a este Este, por ejemplo Gracias a este Pokémon Vamos a tener un señor huerto Amor del cielo Esto sí que es regar Y lo demás son tonterías Ese brío y santa Son contagiosos Ahora me toca a mí Poner mi granito de arena Agrandar, os he dicho Vale Huerta más grande Más Bunguris Que conseguiremos Entiendo Ahora, listos Míralo Hay cosas que vamos a cultivar En este huerto No sé qué habría hecho Sin ti tu Pokémon Muchas gracias, de verdad Y parece que va a haber Una cuarta ampliación Oye, ¿te importa que este Pokémon Ya nos he quedado aquí un tempecito? Me facilitaría mucho el trabajo Primero déjame a otro Pokémon Venga a recoger a tu pequeño Cuando quieras Que no te dé reparo, eh Vale Pues mira La intención facilita Y ampliación de la huerta Hecha Tú querías que te enseñase a Sherwin, ¿verdad? Sí No tengo a Sherwin Aquí un alma de estas de espíritu Pírala Ok Mira, me faltan cinco más En esta zona Ya, pues a saber Donde está mentira Eh, vale No, no quería hacer una volta Tranquilo Relájate Aquí a la derecha Hay una petición ¿Dónde? Ah, mira Este tío aquí Vamos a hablar con él A ver qué es lo que quiere ¿Este qué es exactamente? ¿Qué estación de arriba? ¿Una cola tan bonita? Ay, ¿a quién pertenecería Esa cola tan bonita? Creo que se trataba De un poco Bastante pequeño Pues estaba escondido Tras una roca Y solamente se le veía la cola Si pudiese pedir un deseo Pediría verde de nuevo ¿Tú crees que podrías Hacerlo en realidad? ¿Crees que podrías encontrar Al Pokémon de la Llamurosa cola En espiral Y enseñármelo? Te recompensaré Como has vivido Por supuesto Me he dejado armadadísimo Estoy pensando Una cola es fial Y un poco Un Pokémon glamuroso ¿Se está refiriendo a Glameau? ¿Se está refiriendo a Glameau? Sí, sí Se está refiriendo a Glameau Un poco glamuroso Y con cola en espiral Ahora mismo no recuerdo Si la cola de Glameau Es en espiral o no Supongo que sí Supongo que sí Vale, hay otra petición Por aquí dentro Vamos a verla ¿Dónde es? ¿Aquí dentro? ¿Por qué no me marca nada, tío? Ningún punto ni nada Aquí está Este es uno de los nuevos, ¿no? Que ha llegado Ah, no Ojo Don Aromaflor Ojo Como el Prado Oh, el mozalbete de la división de investigación Llegas que han caído del cielo Precisamente caído del cielo ¿Podría os ayudarme a hacer buenas migas con este Ibi? Mi neta, Canala Trajo a este pequeñuelo el otro día Me gustaría poder este charlazo con él Te estarás preguntando cómo Pues se me ha ocurrido una idea De gárrate y no te menees A las personas y a los Pokémon Se les ganan por el estómago Así que le prepararé algo suculento Había pensado en hacerle un dulce de mi tierra Pero algunos ingredientes No se encuentran por ninguna parte en Hisui Normalmente creo haber descubrido Otros que podría usar como sustitutos Necesitaría tres espigabibaces Dos vallas lupu Y una valla frambu Cuento contigo Puede ser que yo tenga todo esto, ¿no? Voy a comprobar si tengo espigas en el baúl Puede ser que tenga Pero no sé si tres Vamos a comprobarlo Vamos a irnos al baúl Y echamos un vistacito Por aquí hay una petición nueva también Vale, la petición de este señor Va a ser para ampliar el catálogo Para ampliar el catálogo de venta Cosa que me gusta, ¿eh? Los más objetos vendan Mejor Todavía no he comprado objetos, creo Porque como se pueden craftear y tal Vale Voy a full, ¿no? Sí, creo que estoy yendo a full Deja esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto voy a sacarlo La madera la voy a sacar Porque vamos a hacer también Lo de la poca muñeca Y completamos esa Esa misión también Y me estaba pidiendo Espigabibaz Joder, tengo dos Tengo dos, tío, me va a faltar una Me va a faltar una Chicos Me va a faltar una Bueno, pues va a faltar una Pues ya está Pues ya está Ordena esto Hemos hecho huequecito por aquí Vale Ordename esto también Pepitas y hierro Voy a sacar las pepitas de hierro Para hacer superballs Y yo diría que Que estamos Yo diría que estamos Pues mira, vamos a aprovechar Para hacer las superballs estas Vale, podemos hacer seis Pues seis hacemos Pluma balls Podemos hacer diez Diez hacemos Pocomuñeca Podemos hacer una Hacemos una Y ya estaría Y ya estaría Vale, no tengo las espigabibazes Pero sí tengo para Completar la misión De la poco muñeca ¿Cuál es esta? Vale A crear poco muñecas Vamos a completarla Vamos a Bueno, tú me vendes Es espigabibazes Por lo que sea No, no me vende Me vende hierba No sé qué No sé cuánto No, espigabibazes No me vende No me vende, tío ¿Y tú que estás vendiendo algo? Tengo un lote de pokeballs Para ti Por solo 1500 Lote de pokeballs Nah, estoy con la superballs La pluma ball Ya la pokeball se me queda corta Y además pagó 1500 Pero no sé cuánto me va a dar Nah Tú, la pokemuñeca Para ti Ah, ah Lo has hecho, lo has hecho Has quedado una pokemuñeca Siguiendo mi receta Sí, llámela bien Quiero admirar de cerca Su espléndida figura Oh Las culpas de ser suaves Solo pueden ser obra De alguien que ha tallado Esta madera Con el mimo Y el respeto que se merece Oh Y estos colores Están atrevidos No son sino Una pequeña muestra De la gran fuerza Que albergas en tu interior Un fiel reflejo De tu personalidad Y eso no es todo ¿Creías que no me habías fijado En el exquisito equilibrio Que has logrado en ella? Por lo menos expertas Y curtidas serían capaces De tomarle un equilibrio Tan frágil y sólido a la vez Uf Vale Creo que ya la he enviado Lo suficiente Pues al haber sido creada Con el receto De interpretación De las poca muñecas No tiene nada que ver Con la mía propia Por agradecimiento Por haberme mostrado Tan magnífica pieza Quiero que te quedes Con esta poca muñeca A cuya creación Me entregué en cuerpo y alma No dejes de comprarla Con las tuyas Bueno Me he dado otra más Y ya está Misión terminada Vale Estoy viendo que hay una baliza Por ahí Voy a quitarla Vale Por ahí hay una encomienda Pero por aquí hay otra petición Que vamos a verla Y también tengo que ver Lo del críquetot Porque el críquetot No sé si te vaya Lo tenía ya completo Sí, críquetot Lo tengo ya completo Pues hay que estudiarlo Eso ¿Y tú qué pasa? Hola No sabes como negro de verte Es que Tauhúa Se ha vuelto a pelear En no venderme productos nuevos Wow Como lo que yo le digo Le trae absolutamente sin cuidado Estaba pensando Que tú podrías hacer De mediador una vez más Yo creo que entrarías razón Llevándole tres marimos ruidosos Como gesto de buena voluntad La verdad es que yo podría Tratarme con un poquito Más de consideración Marimos ruidosos Que tengo un total de cero Vale Vale, vale, vale Ya está Vamos a ver Vamos a ver las peticiones Del buizel nada De esto Vale, ha entrado el críquetot Esto ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, que esto es fuera Vale Pues si esto es fuera Vamos a fuera El tema de los Pokémon del equipo He puesto ahora esta Revia Llevo el Staller El Skull Tank Vale, voy a quitar el Skull Tank Que para el combate contra el Illigan Muy bien Bueno, de hecho no llegué a usarlo De hecho no llegué a usarlo Pero lo voy a quitar Para evolucionar a más Pokémon ¿Sabes? ¿Quieres dejarme algún Pokémon? Sí, vamos a cambiar Y vamos a ponernos O al Buizel o al Luxio Una de dos O al Buizel o al Luxio O a los dos y quitamos al Starravia O a los dos y quitamos al Starravia Vale Ok Pues vámonos a enseñarle Lo de Kriketot a esta chica Completamos la petición Vamos a completar Todas las peticiones que podamos Antes de volver a Meternos ya con una encomienda Vale Hay que venir por aquí A la base de la pradera A la base de la pradera A enseñarle a esta chica Lo de Kriketot Y ya aprovechamos Y vemos si hay alguna petición Nueva por aquí Que no lo creo Yo creo que ya por aquí Más peticiones no van a salir Hola ¿Has completado la entrada de la Pokédex de Kriketot? Déjame verla Déjamela ver Vaya Así que crea ese sonido Haciendo chocar las antenas Me pregunto si Ferran de la División de Artesanería Podría fabricar un instrumento Capaz de replicar el sonido de las antenas Te acabo de hacer Cábala sin Tornison Gracias por aclarar el misterio Toma Te mereces un regalito ¿Qué me da? Ah Tres radiobrotes Vale Para completar la entrada de la Pokédex Es necesario hacer cosas Como como tiro de cartulado Varios ejemplares de cada especie ¿No? No doy fine on Que os toque entonces Da gusto ver a muchachos tan afanados Como tú Da gusto Vale, por aquí ¿Alguna historia? Por ahí objetos perdidos de estos Pero esto Mira, esto es bastante secundario Por aquí ¿Peticiones? Tampoco veo ninguna Ah, sí Vale, pero son nuevas De todas formas Tengo que volver a la villa Para hacer el viaje ¿Soy yo? ¿No me traigo ninguna novedad? Pues no, la verdad que Profesor Lavender No te traigo ninguna novedad Simplemente he venido A completar una petición Y ahora nos vamos a ir A buscar otra petición Que hay por ahí Vale Vengo y me voy Vengo y me voy Es que Lo suyo sería que te dejas hacer un Un viaje directamente A A otro sitio Pero bueno Vamos a la base del páramo Vamos a la base del páramo Que ahí es donde está la petición Lo suyo sería que desde una zona Te dejase de De ir a otra Y ya está No tuviese que volver a viajar Pero bueno Por lo menos no No son viajes rápidos muy largos ¿Dónde se me habrá caído? ¿Qué pasa? Oye, tú ¿Puedes echarme una mano? Venía de caminar hacia aquí Desde la base del pantanal Cuando me atacó Un hipodum alfa Se ve que con el susto Perdí mi amuleto Tengo que recuperarlo como sea Pero no logro encontrarlo Si encuentras un amuleto Por el pantanal Tráemelo Vale ¿Me marcas un punto o algo? No, no No me marca ningún punto Podría ponerme a buscarlo Pero Es que esto puede estar En cualquier parte Por cierto He cogido una espiga vivaz Vale Pues mira Con la espiga vivaz He cogido A ver El tronco este No lo cargas Ostias Un hipodum alfa ahí Vale Voy a intentar acercarme a él Voy a intentar atroparlo Voy a intentar atroparlo No, no, no Puedo meterlo a valla Puedo meterlo a valla O sea Lo había tirado a la valla Lo había tirado a la valla Vale Ostia Justo Que esta el 46 Que esta el 46 Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Esta el 46 Le pongo Sabes La valla, claro, la valla se la tengo que tirar para la que se la coma Pero no se la tengo que tirar a él directamente La tengo que tirar cerca Cerca de su posición Me está poniendo aquí música de que me están matando Y a ver si yo estoy tocado pero no me está atacando nadie No hay ningún pocono aquí que me vaya a atacar Si os apetece ponerme la música super épica y tal Ponerla pero no me va a atacar nadie A ver, ¿me llevo el llama este o qué? Pues me llevo el llama Me llevo el llama y... Mira, captura... Otro sin que te detecten Voy a intentar capturar este también sin que me detecte Ahí está Y completamos también esa tarea Bueno, ya que estamos, ¿no? Pero tampoco vamos a estar aquí mucho más tiempo que si no Me paso aquí el día entero Eh, vale Llegarme a la base del páramo Hablemos con el profesor, que actualice Que actualice, que ha capturado dos llamas Tampoco he hecho gran cosa Vale, ahí está Cuatrocientos veinticuatro Muy bien Actualizará un poquito aquí de llamas y tal Eh, mira, nivel de progreso Siete Yamba, ¿cómo evoluciona Yamba en Yamega? Pues si no me equivoco Evolucionaba conociendo poder pasado, ¿no? Al igual que Tangrowth, Piloswain, Mamoswain y estos Yo no sé si... Sentido que Yamba aquí evolucionará igual Por cierto, he dicho que tenía un poco con que iba... Que podía evolucionar No lo he evolucionado aún No sé qué estoy esperando Este de Ursa Vamos a evolucionar este de Ursa en Ursalin Claro, ¿y Ursalin no Ursaluna? ¿Cómo? Buena pregunta Mira, si os fijáis, este de Ursa tiene una luna en la frente Y Ursalin... No, Ursalin no tiene luna en ninguna parte Lo de Ursaluna supongo que será por la luna que tiene este de Ursa en la frente Digo yo Bueno, aquí tenemos a Ursalin, chicos Eh... Vale 162 de ataque Claro, es que... Pero hay que compararlo con el resto Vale, está bastante alto Lo que más es, claro, es que tampoco tengo ningún Pokémon en última evolución Es el único Es el único que tengo en última... No, no, no Es el... No, 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 perdón, perdón Claro, no es su última evolución Ursalin no es su última evolución No ahora No ahora Si era Si era, pero no es Si era, pero ahora no es Bueno, Ursalin ¿Y Ursaluna qué? Os preguntaréis Pues Ursaluna es que no tengo ni idea Ursaluna es que no tengo ni idea Pero, estaría bien ya que estamos completando la primera Pokédex Y alguien me dijese Oye, tienes que hacer esto para que este Pokémon evolucione así O que la propia Pokédex Te fuese descubriendo la información De cómo evolucionar estos Pokémon No sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Eh... Baby, a jubileo y recabe información acerca de medicamentos que pueden curar los dolores de cabeza de los Psyduck Mira, esto tengo que hacerla El amuleto Bueno, esto del amuleto Puf, como para encontrarlo Eh... Eso es un Glambia O no sé qué Vale, este Este sí puedo completarlo con las espigas vivaz que he cogido No me gustaría tener que buscar en internet Cómo se evoluciona la Ursalina en Ursaluna No me gustaría tener que buscarla Entonces, voy a ir subiendo la Ursalina de nivel Y a ver si de repente coge y salta la evolución Hola ¿Me las das? Sí, no, me perdí Vale, tres espigas vivaz Dos vallas lopo Y una valla frambo ¿Qué pinta más suculenta tienen? Espera aquí, que lo preparo en un periquete ¿Ojo? Vale, listos ¿Qué te parece si pruebas tú también a ver qué tal anda de sabor? Vale Un bizcocho clásico ¿Y esto para qué vale? Dulce que se suele consumir en regiones como Galar Que se prepara a base de vallas y otros ingredientes Curiosamente hace las delicias de muchos Pokémon ¿Esto se con su mengalar? Niñan, bueno Esta área está rico, pero yo diría que le falta un toque Los bizcochos de mi tierra son más esponjositos Y te dejan un rebusto sutil en el paladar O un rebustirrinín, como lo llamo yo Y luego, fine, haberte hecho buscar todos estos ingredientes en mano Me temo que con esto suceda No podemos preparar unos bizcochitos dignos de IV Uy, ¿qué pasa, IV? ¿Quieres comerlo? Bueno, chicos, el topf aquí tienes ¿No te gusta? Pues no sabe la alegría que me das Criatura Y es más, a ver si te va a dar la barriguita Si te pones morado Hay que recurrir Más morero no hace Mucho me voy a tener que contener Para no malcriarte Te debo una Tengo la impresión de que IV y yo seremos un ña y carne Gracias a ti Son un poco distintos a los bizcochos de mi tierra Creo que los llamaré Bizcochos Jubileo ¿Qué te parece? En cambio, la receta podría hacer un bizcocho más rico Todo sea por IV y de mis entretelas Toma, ¿por qué no pruebas esto también? Ah, pues mira Y una bola de masa para cero Ahí está Ahora puedo hacer bizcochos Supongo que sirve para Para armar Pokémon o algo, ¿no? O quizá para subir amistad de los Pokémon puede servir Podría ser Vale, en principio Nuevas peticiones Veamos ¿Cuál es la siguiente encomienda? Supongo que otro Pokémon señorial Que se ha pegado a la calentada ¿Cuál? Pues no lo sé No lo sé Porque es que ni siquiera sé Cuáles son los Pokémon señoriales que quedan Llevamos a ese 5 Oh, espérate Aquí hay más peticiones Tú debes ser ese chico nuevo De la división de investigación De la que todo el mundo habla ¿No? El que resolvió todo el entretro del Pantanal Carmesí Pues justo a ti te estaba buscando Eres el único que puede ayudarme Mi hermana Leca forma parte de la división de seguridad Y la mandarme al Pantanal Pero de eso hace ya bastante Todavía no ha vuelto Y... He oído que allí mismo lograste dar con Sera ¿Ves que podría buscar a mi hermana también? ¿Algo que huela a ella? ¿Algo que huela a ella? Poder parar a usarlo ¿No es chico yo? Supongo que pretendo seguir su rostro Pues tengo por aquí su pañuelo favorito Este se lo dirá Cursaluna memorizado el olor de Leca Porque no es que ir a extrañame a Leca sana y salva del Pantanal ¿Vale? Ahora vamos ¿Y aquí qué? ¡Oh! Hay cositas, eh Vale, pedazo de setas Ayúdase y tal micólogo a estudiar las setas que crecen en las espaldas de los parases Nada como veneno de Kragung Almira, de la división médica, quiere elaborar una medicina con el veneno de Kragung Ve a hablar con ella y ayúdala con lo que necesite Vale Como agua de mayo En la base del páramo hay un pseudogudo enfermo que no muestra signos de mejora Habla con Taro e investiga lo que le sucede Vale, hay bastantes cositas Vamos para abajo Vamos a hablar primero de la chica de aquí, de la médica A ver qué es lo que quiere hacer con Kragung Esa fragancia nostálgica e inimitable Ah no, no, o esto es una misión no Me pregunto si también habrá en suya, aquella hierba de mi tierra Tú son las partes de la división de investigación, ¿no? Y no habrás visto una especie de hierba azul, como una liana Por lo visto crece adherida a un Pokémon Si capturas a un Pokémon con hierbas azules en el cuerpo en forma de lianas Muéstramelo Ángela Está hablando de Ángela, ¿no? Hierbas azules en forma de lianas Sí, sí, está claro Es una maraña inmensa de lianas Pero con ese aroma que tantos recuerdos me trae No hay duda, solo hay hierbas de mi tierra ¿Quién se va a imaginar que tendría semejante cantidad de... ¿Qué digo? Lianas Y encima parece moverse y todo Me gustaría conocer todos los entresijos de esta criatura Muchas gracias por haberlo encontrado Pues ahí está 5 bolas de su moneda de 2 caramelos de experiencia esa ¿Vale? Si me permites me cojo alguna liana para usarla como hierba aromática La verdad es que si viviese con este pequeñín podría disfrutar de su rancio todos los días Pero no se lo ha quedado, ¿no? Creo que no A ver, más peticiones A ver, a ver, a ver, a ver Rosalina, la entrada de Roselia Información de los medicamentos de Psyduck Vale Esto, lo de las setas Vale Almira de la división médica La división médica está por aquí, ¿no? Ah, arriba Vale A ver qué es lo que quieren hacer con el veneno de Krogunk Hola Mira, la enfermera yo del pasado ¿Has venido a ayudarme con el sentido de Krogunk? Verás, los exclantiamente me han contado que el veneno de Krogunk diluido Se puede usar como remedio para el dolor lumbar El pobre señor achaque 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 Como los achaques, no de los viejos Lleva en cama bastante tiempo ¿Ves? Este humor sí me hace gracia Esto sí me hace gracia Lo del profesor a vender No, no me hace ninguna gracia Pero esto sí Esto está bien tirado, tío El profesor El pobre señor achaque lleva en cama bastante tiempo precisamente por dolores lumbares Así que me gustaría probar a hacerle esa medicina Proceso para fabricarle, ya me lo sé Pero me hace falta el veneno ¿Ves que podría capturar un Krogunk en el pantalón carmesita? ¿Puedo acercármelo? Sí De hecho ya tengo alguna No sé si tengo más de uno, pero bueno Sí, bueno, te lo entrego Sí, ya capturaré otro Así que tiene este aspecto Vaya carita de más graciosa Pequillo Krogunk, ¿me das un poco de tu veneno, por favor? Muchas gracias Con esto creo que podré elaborar la medicina Ya está Algo me dice que va a ser muy eficaz Tenga el aspecto que tenga Los Pokémon nos pueden ayudar de millones de formas distintas Y si hubiese un lugar en el que humanos y Pokémon colaborar son para ayudarse y cuidarse mutuamente Bueno, eso es el futuro Eso es el futuro Bueno, antes de pensar en esas cosas tenemos que estudiarlos a fondo El trabajo que hacéis en la división de investigación va a beneficiarnos a todos de maneras que no podemos ni imaginar Malmira mi espalda, no puedo más No se preocupe, le he traído un remedio que le quitará todos los dolores El señor Chucky podrá volver a mandar pronto Todo gracias a ti y a Krogunk Vale, otra petición completada Más Cherry, esto no, no, no Esto puede que lo tengamos que hacer ahora Esto de las setas hay que verlo Esto también hay que verlo Esto también hay que verlo Esto no sé Esto si no me marca ninguna ubicación Supongo que lo encontraré yo fuera de cámaras o alguna historia Pero de glamiado, vale Vamos a ir Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo A esta Ah, vale Y esto es aquí mismo también, claro Me da la médica Como dices ¿Estás buscando un medicamento que cura los dolores de cabeza de unos Psyduck? Tengo justo lo que buscas La medicina secreta de mi aldea natal Que ha pasado de generación en generación La poción secreta, tío La medicina secreta, tío La medicina secreta, tío Esto es súper mítico, tío En todos los juegos del Pokémon está la medicina secreta, tío De Ciudad Orquídea, tío Siempre de Ciudad Orquídea, tío Es increíble, no La medicina secreta de Ciudad Orquídea es Es maravilloso, vaya Contra sí que me he llegado preparado en una botica de Ciudad Orquídea Que cura completamente a cualquier Pokémon Es capaz de curar al instante cualquier dolencia que sufra un Pokémon Palabra Probable incluso el doble de cabeza de los Aida Ya verás Pues mira Pues esto lo tenemos ya completado Vale, esto hay que entregarlo no sé dónde Uff ¿Vamos a entregar esto no sé dónde? ¿O vamos a...? No, yo creo que te vas a esperar, eh Creo que te vas a esperar porque tenemos que hablar con uno de aquí del pueblo Vamos a hablar con uno de aquí Vamos a hablar con este de las setas Antes de ir a entregar esto del clan de adelante A ver qué es lo que quiere este con las setas Por setas no será, eh Porque yo he cogido bastantes Bastantes setas y hojas y... Y más historias Hola Tú eres el de las setas ¿Qué pasa? La última tendencia entre los entendidos de los hongos son las misteriosas setas Que crecen en el lomo de un Pokémon Vale, párase Si no recuerdo mal, el Pokémon en cuestión se llama párase Me dedico desde hace 20 años a la micología y a la búsqueda de setas Así que podríamos decir que soy todo un veterano Como te podrás imaginar, me interesaría mucho ver de primera mano Qué clase de setas crece sobre los párase ¿No os enseñaron párase? Sí Este ¿Seguro que quieres entregarle? Sí, bueno, ya traparé yo otro para mí Oye, ¿dónde está párase que me dijiste que traparías? No puede ser esta seta, ¿no? Sí, sí es ¡Ah! La seta se ha girado hacia mí Anda, pero si se trata de un Pokémon Por eso se ha movido Sin embargo, me he experimentado ojo Tras 20 años estudiando hongos Me dice que lo que se ha movido no ha sido el Pokémon Sino la seta ¿Te lo has creído? ¿Pero cómo va a ser cierto, criatura? Sí Sí es cierto El hongo es el que El hongo, lo que es la seta de arriba Es el cerebro Es quien se Se apodera del cuerpo de De párase Imagínate que fuese la seta la que controlas al Pokémon Me da un escalfrío solo de pensarlo Hostia, están aquí tirando la coña Pero, claro, están tirando la coña que es real Sí, sí Es que es la seta quien controlara al Pokémon Sí, sí Es que es así Mira, me da 5 trufas dulces Vale, muy bien, gracias Pues, completada esta misión Vamos a ver lo de Venga, vamos a ver lo de los Zayduck Vamos a ver lo de los Zayduck Lo de los Zayduck Lo de los Zayduck Que es esta de aquí Y después de los Zayduck Habrá que ir a la base del Páramo Para hablar con Taro Uno de los aldeanos Me van a dar 15 pesos balls por esa misión Madre mía, esa misión tendrá Tendrá cositas, eh Cuando me van a dar 15 pesos balls Tendrá cositas, eh Oye Y el Wisin ese, ¿qué pasa, tío? Porque el Wisin ese de Galar No lo hemos visto, eh Porque eso es el maldito Wisin de Galar, eh Claramente Igual simplemente es una referencia Que han hecho al crear el edificio Los creadores del juego Pero realmente aquí los Los habitantes no conocen nada de eso Podría ser Podría ser Vamos a ir a la base del Páramo, creo La base del Páramo Me parece que es donde estaba Además el señor este Con el que hay que hablar Para la misión Y ya aprovechamos Y vamos también a lo del Zayduck, ¿no? Bueno, mira Vamos a ir a lo del Zayduck primero Que puedes hacer un viaje rápido Por allí, por ejemplo Manada de Kriketoon, eh Manada de Kriketoon Igual sale alguno Shiny A ver, chica ¿Tú querías la medicina? ¿El señor se encontró un medicamento Contra los dolores de cabeza de los Zayduck? Vamos a probarlo Vea, vea, vea Es como un milagro Se nota que les ha hecho efecto Tienen mucha mejor cara Muchas gracias por dar con este medicamento Al principio he dado un poco de apuro Pedir ayuda al Equipo Galaxia Pero veo que estaba equivocada Ayudáis a quien quiera que sea ¿Dicen que es una medicina secreta? Los Equipo Galaxia Sois yo lo que no hay Puede que algún día Venga a ser por Villa Jubileo Visitaros Muy bien ¿Qué me das? Un revivir máximo Uh No está mal Eh, tus runes allá Nos ha enviado el baúl Vale Bueno, no pasa nada Y ahora vamos a ver Eh, 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 eh Aquí La base del páramo A hablar con Taro Vale, vamos a volver aquí Hablamos con Taro Y a ver qué nos cuenta Y también está lo del Ursa Luna Y de buscar a no sé quién Eh Buscar a Leka A ver, qué me cuenta Ese Sudo Vodo Estaba esperando Antes de nada Echad un vistazo a ese Sudo Vodo Parece que no tiene apenas Sabia las venas Así que probé a darle Unas cuantas vallas Pero por muchas que coma No da la impresión De mejorar en absoluto Qué raro Le está vacilando Cuando se ha dado la vuelta El Sudo Vodo se ha levantado Le está vacilando el Sudo Vodo Había pensado que Como se parece a un árbol Quizá le hiciera falta Que lo regaran con agua Eh Le está vacilando Ya sabes A lo mejor recupera energía Si usa el contrario El movimiento Hidropulso No creo Es que soy equivocado ¿Acaso no se riegan Los árboles con agua? Su Vodo no es un árbol Aparenta serlo Pero no lo es Si tienes algún buque Conozco el movimiento Hidropulso Tráelo por aquí Pues te lo traigo Mi Wichel conoce Hidropulso Le vamos a hacer Hidropulso de verdad Su Vodo Yo creo que Su Vodo Va a salir corriendo Antes de que llegue Perfecto Así Su Vodo Podrá recuperar energías Venga Échale bien de agua No queda otra ¿Sudo? ¡Vodo! No se va a atacar ¿verdad? Sí Sí Me va a atacar Es que es tontísimo Es tontísimo el tío este Es tontísimo el tío este Vale Bueno Vamos a atacar a Su Vodo con Aguay Con Aguay No voy a hacerle Hidropulso Porque Hidropulso igual lo mata Vale Golpe crítico de Aguayet Akage Vaya barbaridad me he quitado Vaya barbaridad Un placaje ¿Sabes? Un placaje Hago Super Ball Ah Que tengo que derrotar Pues sí Pues sí Ya va a saber que tengo que derrotar Lo Hidropulso de primera Adiós Mira Voy a hacerle a 25 Perfecto Nuevo movimiento Tengo que echarle un ojo A los movimientos de los Pokémon Probablemente después de este episodio Voy a jugar fuera de las cámaras Sudo Lo mejor es que el agua no le hace gracia Uh Vaya no lo sabía Lo siento mucho Sudo 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 Perdón a ti también por el embrollo Todo esto ha sido una metodura de pata mía Por no conocer bien a Sudo Sigue trabajando duro lo pequeños Para así poder ayudar a la gente cuello Por favor Lo haré Lo haré chico Lo haré Bueno chicos Eh Por aquí lo voy a dejar Vale Por aquí lo voy a dejar Sí Por aquí lo voy a dejar Por aquí lo voy a dejar Porque nos vamos otra vez a 40 minutos Chicos Jugaré fuera de cámaras Eh Mira Todos estos objetos perdidos Los recogeré Capturaré Pokémon Eh Conseguiré más cosas para la Pokédex Y lo que haré seguramente será Dejarlo justo para Eh Venir con el Profesor Lavender ¿No? Y haceros una actualización de Oye He capturado todos estos Pokémon He hecho todas estas cosas Y todo eso ¿No? Yo creo que puede estar muy bien Así que nada Nos vemos Chicos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!